Música Hernán Escudero y Asociados Sociedad Anónima, Estudio Jurídico Tributario. Defensas de inspecciones, clausuras y multas, procesos de determinación de oficio y apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, auditorías contables, reintegros de IVA por exportación, precios de transferencias, solicitud y o transferencias de saldo libre de disponibilidad, derecho societario, tributario y administrativo. De Anfunes 470, Río Cuarto, Córdoba. Teléfono 0358 470 1335 4646 790. E-mail estudio arroba jurídico tributario punto com punto ar. ¿Qué tal Hernán? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy tendríamos que retomar un tema que quedó del programa anterior en cuanto a las sociedades civiles, cuando son ejercidas a través de una asociación de profesionales, una controversia que se ha dado por el gravamen, según la categoría que la AFIP los tome, ¿no? Exactamente, se trata de una sociedad civil donde los socios son profesionales, en este caso, de ciencias económicas. Por aquí el tema en cuestión es importante, a ver cómo define la corte esto, porque ya ha llegado la corte y al día de la fecha no tiene sentencia de corte, si tiene dictamen del Procurador General de la Nación, respecto de la sociedad civil, si debe ser considerado como renta de tercera o debe ser considerado como renta de cuarta, como consecuencia que en esa sociedad civil se prestan servicios profesionales y ha entendido, en este caso, el Tribunal Fiscal que en realidad corresponde a renta de cuarta categoría. En la charla anterior habíamos quedado que el fisco había entendido que la diferencia de cambio positiva había sido considerada por la empresa, en este caso la sociedad civil, como rentas exentas del artículo 20 y ellos consideraban que no correspondía, sino que correspondía gravarla como renta de tercera porque la sociedad civil es un sujeto del artículo 49 de la ley de análisis. Se practica la determinación de oficio, en este caso, es decir, el acto administrativo que emite la Administración Federal de Ingresos Públicos que se presume de legitimidad por el artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo y el contribuyente apela al Tribunal Fiscal de la Nación que es un tribunal administrativo especialista en impuestos pero que pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? Dijo, la Sala B, el 4 de diciembre del 2009, rebosca la determinación de oficio, es decir, le da la razón a la contribuyente y consideró que tratándose de ganancias provenientes de trabajo personal y profesional corresponde clasificarla dentro de la cuarta categoría no siendo aplicable el artículo 49, que es tercera categoría. Realmente el fallo del Tribunal Fiscal es novedoso. ¿Por qué? Porque la sociedad civil pertenece al artículo 49 y si me permitís, el artículo 41 dice claramente constituye ganancias de la tercera categoría las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69 que están las sociedades anónimas, las SRL y B, todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país o de empresas unipersonales ubicadas en este. Es decir, que la sociedad civil se encuentra en el inciso B del artículo 49 y corresponde que tributen rentas de tercera categoría. Si recuerdas en la charla anterior, habíamos manifestado que el artículo 79 que es la renta de cuarta categoría ahí se incluyen las tareas profesionales es decir, que tributarán por renta de cuarta los que practiquen actividades profesionales salvo, dice la ley, en ese artículo 79 que su actividad esté complementada con una actividad comercial por ejemplo, los médicos que complementen su actividad con una actividad comercial de sanatorio en ese caso sí se lo involucra en la tercera categoría pero no es este el caso sino que simplemente el tribunal fiscal dijo miren, si bien es un sujeto del artículo 49 que es de tercera categoría por el hecho de prestar tareas profesionales corresponde incluirlo en la cuarta apela el fisco a la Cámara Nacional de Apelaciones ¿qué dice la Cámara Nacional de Apelaciones? prevé que la sala 4 el 29 de noviembre del 2011 ratificó el criterio de la CUO es decir, que ratificó el criterio del tribunal fiscal lo cual resta a ver cómo se va a pronunciar la Corte Suprema ¿por qué? porque el fisco plantea recursos extraordinarios ante la Corte si bien el fallo si bien no hay fallo de la Corte Suprema gran parte de los fallos de la Corte Suprema se apoyan sobre lo que dictamina la procuradora la norma asume en esos casos la renta obtenida no sólo por el resultado de la actividad sino también por la modalidad de su desarrollo y organización es muy clara la procuradora cuando dice si es un sujeto del artículo 49 es un sujeto de empresa donde existe capital y trabajo y como consecuencia de ello su forma organizativa es un sujeto de empresa con lo cual volviendo al caso en cuestión la sociedad civil va a tributar en cabeza de sus socios la diferencia de cambio discutida oportunamente en el proceso de terminación de oficio bueno todo indica que las expectativas son favorables hacia el contribuyente hacia el fisco en este caso así que habrá que esperar el fallo de la Corte habrá que esperar el fallo de la Corte pero la conclusión en este caso en particular es que los profesionales ya sea en ciencias económicas en arquitectura en medicina que quieran conservar los beneficios del artículo 79 que no son pocos por ejemplo las deducciones personales que son superiores a las de otras categorías es recomendable que sigan practicando su actividad profesional en cabeza de personas físicas en el marco de plazo y no desde el punto de vista asociativo de lo contrario deberán tributar el impuesto a las ganancias en cabeza de la tercera categoría bueno creo que ha sido muy claro Hernando buenas noches y muchas gracias como siempre muy amable Hernán Escudero y Asociados Sociedad Anónima Estudio Jurídico Tributario Defensas de Inspecciones Clausuras y Multas Procesos de Determinación de Oficio y Apelación al Tribunal Fiscal de la Nación Auditorías Contables Reintegros de IVA por Exportación Precios de Transferencias Solicitud y o Transferencias de Saldo Libre de Disponibilidad Derecho Societario Tributario y Administrativo de Anfunes 470 Río Cuarto, Córdoba teléfono 0358 470 1335 4646 790 email estudio arroba juridicotributario.com.ar Hemos llegado ya al final de esta propuesta de hoy con las actividades conocer un poco ¿Qué es lo que hace el Gabinete del Sur? La verdad que de las manifestaciones que han evidenciado los miembros del Gabinete del Sur nos queda abierto varios programas por hacer porque han involucrado a mucha gente que dice cosas distintas Así es, especialmente a los intendentes y funcionarios municipales también Así que bueno, veremos en el futuro que dicen los involucrados en este tema Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches La Biblia de la Cámara de la Cámara de Ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.